Aquí andamos festejando a mi compa Marquitos. Oye, ¿no ocupa de cadera, no, Marquitos? Mira. A ver, Marquitos, ¿qué es lo que... ¿Cómo está el show? Ahorita no se abre la taquería. No, aquí estamos, los tacos son regalados para toda la gente hermosa que pueda venir ahorita aquí en La Palma, Viaje de Brana Volato, Sinaloa, regalándole tacos a toda la gente hermosa. Oye, pico de gallo, tortita de maíz, franquichini, ¿vas a querer o no vas a querer? Ay, ¿qué más falta? Ay, pa' gente. Franchi... ¿Vas a querer o no vas a querer? Estampo, mira. Marquitos, ¿cuáles son los míos? Dile. El rival, el... El rival, ¿qué? Dile nomás. Yo estoy... Ay, Franchi... Marquitos, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? A ver, a ver, Aperl, dime. No, ahorita, voy a traer vasos. No, ¿para qué quieres vasos? Para la coca, para los muchachos. Ah, bueno. Eso no me abraza. Marco, ¿a dónde vas, Marcos? ¿Dónde vas? Tienes vasos. Oye, ¿y los limones? ¿Quieres un limón o qué? ¡Andale! ¡Andale! ¡Listo, la carnita! ¡Sambrano! ¿No vas a comer tú? ¡Ándale! Porque es tu cumpleaños. Sí, gracias. ¡Festécate aquí con el Marquitos! Oye, que todo amare, güey, este. ¿Vinir a festejarte con el Marquitos, la venganza del queso, mira? Aprovecharme, aprovechado. Mira, Rosa. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita? Porque me da envidia. aquí estamos en la fiesta de mi compa el marquito y en mi compa para los ambrados gracias por felicitarme gracias por todos los amigos que se han acordado desde ahí está pues de acordarse pero ya está en un poquito de la boca y cómo echar te la mano es ambrano es de la palma güey tú no eres el cumpleaños pues sí pues está bien pero no te dicen que vayan a comerse mejor que le están diciendo que vayas y no vas aquí estamos en la fiesta convivio del marquito la venganza de queso y mi compa sembrano el baile de las madridas el baile de las madridas el baile de las madridas está rica la camita el baile de la academia da vergüenza la camioneta blanca me hace que las billetes de mienten ay blanco mira velo 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 Se salvó, Efraín Porque Efraín era lo que tomaba en la bicicleta Antes ¿Era de Cholo, Franchiquini? ¿Ah, sí? Por eso aquí andamos En La Palma Villaflores Navarato Sinaloa es Círalo, círalo, guacha Ahí vas, ahí vas, ahí vas Hombre, chín, te dejo, hombre ¿Cómo es, Franchiquini? Ahora sí se hizo la cardita asada Vamos a entrar en un taquito Porque se ven ricos Está muy rico, está muy rico Con la cardita asada Pueden la mordida, se me lo piden la mordida Estamos comiendo Aquí estamos en la fiesta de Marquitos La venganza del queso Está muy girando, viste Está muy girando Está muy girando ¿Dónde andas, Marquitos? ¿Dónde andas, papá? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas vasos? ¿Dónde andas vasos? ¿Y tu vaso? A la coca, eh Sácalo, pues Sácalo, vaso, pues Sácalo, vaso, pues No, pues, ahí está, güey Ahí está ¡Cácalo! 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 ¡Cácalo!